Mauricio, Alberto, aparentemente Cristina, personajes fuertes. ¿Cuánto se definen los candidatos a o precandidatos? ¿Cuándo se sintetizan, si es que esto va a ser, de la Ciudad de Buenos Aires? No lo sé, la fecha formal es en junio. Creo que el sistema actual que definió el jefe de gobierno, que es el de boleta única, permite que compitamos todos. Ya no es tan relevante que haya un único candidato del PRO. Esto es importante porque en un momento decía, se va a bajar Quirós, se va a bajar Soledad Cunha, van a ralear el CAP para que sea más nítida la oferta. Va a haber una final donde está Jorge Macri contra Martín Lusto. ¿No va a ser así? No necesariamente. O sea, cuando vos tenías que armar boletas, entonces estaba la discusión de con qué presidente iba uno u otro, cuántas boletas había sobre la mesa en el cuarto oscuro. Era un lío. Hoy vas a tener una boleta electrónica, vas a poder elegir cómodo ahí. Así que es una decisión que cada candidato tiene que tomar. Yo voy a ser candidato, voy a competir por la Ciudad de Buenos Aires. Haya uno, o sea, sea yo el único candidato del PRO o haya más. No importa. Yo confío en que la gente tiene la capacidad de elegir y ese sistema ayuda mucho, aunque haya una oferta muy amplia. ¿Vos sentís que por su estrategia nacional, Horacio Rodríguez Larreta, que primero te invitó o aceptó que vos pasaras de provincia a la ciudad, ahora hizo una alianza tácita, no sé si explícita, con Martín Lusto, para tener de su lado al radicalismo porque lo necesita a nivel nacional para hacer acuerdos, territorialidad, etcétera? Digo, ¿vos sentís que está apoyando más a Martín Lusto que a tu candidatura? No, no siento eso. Efectivamente, como vos decís, Horacio me invitó a la ciudad, así que si yo hoy tengo la chance de ser candidato en la Ciudad de Buenos Aires es por la invitación de Horacio a sumarme a su equipo. Ya voy a tener dos años de gestión este año en el equipo de la ciudad. Eso me ha permitido, además de mi experiencia en Vicente López, el saber gestionar en general, en ver qué cosas de lo que hice en Vicente López puedo traer, pero ya conociendo muy en profundidad la gestión de la ciudad, y quiero proponerle a los porteños eso, una tercera etapa de superación y de renovación y de mejora en las ciudades del PRO. Después, creo que Horacio tiene relación con muchos referentes dentro de Junto por el Cambio, él está en una discusión nacional, y yo me voy a concentrar en ser el mejor candidato posible para los porteños, porque a los porteños tampoco le gusta que le impongan candidatos desde padrinazgos o desde jefaturas políticas. Obviamente, los apoyos políticos son importantes, me dan tranquilidad, me dan comodidad, te dan respaldo, digamos, te hacen sentir bien, pero al final cada voto vale igual, el más conocido, el más relevante, o el vecino que visité hoy a la tarde en Villa Urquiza, cada uno de ellos. En contexto de interna, dentro del propio Junto por el Cambio, hicieron objeciones sobre que vos estabas en provincia y ahora, ¿qué clase de candidato si te domiciliás o no en capital? Digamos, ¿el VAR quiere saber si estás adelantado en posición adelantada o no? No hay off-site. Todos los requerimientos se cumplen, si no jamás hubiera planteado una candidatura, no estaría avalado y apoyado por Mauricio, por Patricia, por el propio Horacio, que me plantea como uno de los candidatos. Los requerimientos se cumplen, así que desde ese punto de vista todos tienen que quedarse tranquilos y después decide la gente. Eso es lo que para mí es más apasionante de esto que tiene que ver con la política. No es el dedo, digamos, cruces de un distrito a otro ha habido muchas veces, pero de nuevo, los requisitos los cumplo holgadamente. He vivido más de 41 años en esta ciudad de Buenos Aires, tuve mis tres hijos, me casé la primera vez, me volví a casar con Belén, he vivido en Belgrano, en Palermo, Arriveños 1212, Libertador 2202, Ramón Castilla 2871, Libertados 2201, en frente de donde viví de adolescente. Tengo muchos domicilios en la ciudad de Buenos Aires, así que cumplo con los requisitos. Si tuvieras que sintetizar en dos párrafos, ¿cuál es la diferencia en el concepto, la propuesta tuya para la ciudad contra la de Martín Lustó? A mí no me gusta mucho hablar de los otros. Yo sé gestionar, y sé gestionar en profundidad una ciudad. He tenido a cargo seguridad, orden público, limpieza, ambiente, salud, educación. La costa de Vicente López es probablemente una de las cosas que más conoce el vecino porteño, que la utiliza y mucho. Yo hablo de lo mío, cada uno tiene que explicar qué es lo que tiene para darle al porteño. Yo creo que tengo esa experiencia, ese compromiso. ¿Cuál es un punto a mejorar de la intendencia, antes se llamaría la intendencia, de Horacio Rodríguez Larreta? ¿Qué harías mejor de lo que hizo Horacio, o antes Mauricio, tu primo? Es que todas las gestiones nuevas tienen que mejorar lo anterior, porque si no, no tiene sentido que nos presentemos. Yo me tuve que mejorar a mí mismo cada vez que me volví a presentar en Vicente López. ¿Y acá hay una gran obra de infraestructura? ¿Cuál es el nuevo paseo del bajo? Yo creo que durante un tiempo no vamos a tener un nuevo paseo del bajo, porque la Argentina requiere una administración con mucho cuidado del mango, vamos a tener que bajar impuestos, vamos a tener que recortar gastos de la política, y yo pondría hoy más énfasis en seguridad, orden público y la infraestructura siempre de educación y de salud, que en pensar otro paseo del bajo, que además son obras que uno puede plantear... En educación, ¿qué nuevo? Con nación. Porque Martín Lustó sí hace mucho hincapié en mejorar educación pública y salud pública. En educación yo creo que la ciudad tiene que apuntar a ser una ciudad bilingüe, y no necesariamente eso va a ocurrir dentro del aula. Hoy hay tecnología para poder estudiar lenguas a través de la tecnología, porque tenemos que imaginarnos cuál es el gran diferencial de la ciudad de Buenos Aires. ¿Es el litio o no? ¿Es el petróleo o no? ¿Son las energías renovables o no? Es el capital humano. Nosotros tenemos la capacidad de exportar servicios con gran valor agregado. Entonces tenemos que darle a todos nuestros jóvenes la posibilidad de ser trabajadores del mundo mientras vivan acá. Y para eso hay que formarlos en bilingüe, por ejemplo. Bien. Fíjate qué bruscamente salto de temáticas. Dale. Ayer entrevistamos en este programa a Durán Barba, mientras si quiere Pablo, Jessica o quien quiera. Durán Barba dijo ayer, Mauricio Macri no tiene que hacer de titiritero de ninguno de los candidatos, porque la gente no quiere más títeres en la región. No quieren gobiernos títeres. ¿Qué pensás vos de esta idea de la dificultad de dejar el poder, de correrse, de no tener influencia, de no ser titiritero? Bueno, digamos, yo plantearía eso que para que haya un titiritero y un títeres hacen falta dos. O sea, en Nación lo que vemos es una Cristina titiritera y alguien que aceptó ser títere. No hay que hacer paralelismos lineales a otros espacios políticos donde haya relevancias y liderazgos. Mauricio nunca haría de titiritero y ni Horacio, ni Patricia, ni María Eugenia los veo de títeres, de nadie. Son personas formadas, capacitadas. Entonces, está claro que nadie quiere eso, pero en nuestro espacio nadie está planteando eso. ¿Se apuró en bajarse, Mauricio? No, tomó la decisión cuando sintió que la tenía que tomar, sin especular. Y me parece que eso es genuino y está muy bien. ¿Va a aparecer quién? ¿Pablo de León? Sí, ahí está. ¿Qué tal? Buenas noches, Macri. ¿Cómo le va? Hola, Pablo. Retomando un poco lo que recién decía Diego, hay un nivel de tensión a partir de la definición de la reta de hacer elecciones concurrentes. ¿Usted cómo se siente con esta definición de las elecciones concurrentes? Porque aparte usted es el ministro de gobierno, con lo cual algo va a tener que ver con un proceso que elija la nación, el presidente, con boleta de un tipo y el jefe de gobierno con boleta única electrónica. Sí, primer dato es cierto, dentro de mi ministerio estaba el Instituto de Gestión Electoral y tomé la decisión, hablaba con Horacio, de sacar el Instituto de Gestión Electoral fuera de mi ministerio. ¿Por qué? Para que ningún candidato vaya a sentir que porque yo soy ministro de esa área, algo raro puede ocurrir. Y me parece que lo mejor es que lo tome el Ministerio de Justicia, que está Eugenio Bursaco y que no es candidato. Es lo mejor. Más allá de que es un ente con cierta autarquía, pero mejor, digamos, ser muy claro respecto de que no tiene nada que ver conmigo. Ese es un dato. Segundo, a mí me preocupan las concurrentes en que sean incómodas para el votante. Porque cada uno de nosotros va a tener que entrar a un cuarto oscuro, agarrar una boleta para presidente de la nación y diputados nacionales y después ir a votar, en el mismo cuarto oscuro, espero, en una pantalla electrónica. Entonces, el voto va a ser un poco más lento. Hay que pedirle a la gente que tenga paciencia y que espere un poco más. Eso me preocupa. Ahora, dicho esto, el voto electrónico es una herramienta excepcional que le da mucha transparencia y rápidamente tenemos los resultados. Así que, que usemos esa herramienta que ya la usamos y la planteamos desde nuestro gobierno, me parece que está muy bien. ¿Qué impuestos concretos se pueden bajar y no que sean promesas después y que sea imposible? ¿Cuáles tienen? Las tarjetas de crédito era uno. ¿Cuál otro se podría? Bueno, el otro día eliminamos muchas tasas y costos de trámites, eliminamos trámites y costos de trámites, 110 trámites y costos de esos trámites. Por ejemplo, partida de nacimiento de función de matrimonio que tenían costos, ahora van a costo cero. Yo creo que hay que seguir profundizando eso y la ciudad va a tener que ser líder en la baja de ingresos brutos en el gobierno que viene. Los registros automotores, que quizás no dependen directo. No, sí. ¿Qué pensás vos de la existencia de los registros automotores? A mí me parece que la BTV, conceptualmente, o sea, controlar que el auto que circule esté bien es correcto. Me parece que en los registros automotores hay mecanismos más transparentes y más modernos para evitar eso que quedó medio vetusto y responde a otros momentos de la Argentina. Bien, ¿tendrían alguna iniciativa al respecto? Sí, pero me las guardo para la campaña. Ah, va administrando, muy bien. Sí, sí, obviamente. Y Jessica, vos sí. Sí, ¿qué tal, Jorge? Buenas noches. Dos preguntas muy concretas y cortitas. Uno es tu política respecto al tránsito de la ciudad de Buenos Aires, que muchas veces es algo caótico. Si estás a favor de seguir haciendo bicisendas o no. López Murphy dijo, conmigo se acabaron las bicisendas, eso por un lado, ¿qué planteas vos? Y por otro lado, seguridad. Se verá si hay un aumento o no del delito en la ciudad de Buenos Aires. Uno tiene la sensación de que está ocurriendo en algunos lugares. ¿Cuál es tu referencia para ese cargo? Yo confío mucho en Eugenio Bursaco. Me parece que es un ministro muy capaz. Creo que está ya implementando algunos cambios relevantes. Creo que la ciudad necesita mucho más patrullaje en moto. Es mi experiencia como intendente en ciudades, y te uno los dos temas. En ciudades con mucho tránsito, y esto uno lo ve alrededor del mundo, más allá del poli en la esquina, que suena bien, que te da cierta percepción de seguridad, pero muy limitada, o del auto, que a veces no se puede desplazar, el patrullaje en moto tiene que ser el norte que tengamos. Y yo creo en ese sistema, lo he implementado en Vicente López, y hay que hacerlo crecer en la ciudad. Hoy tenemos cuerpos especiales para, por ejemplo, grandes avenidas o espectáculos deportivos, pero no está planteada una lógica de patrullaje generalizado. Yo creo que la mitad del patrullaje que hoy es en auto se podría hacer en moto. Lo que pasa es que lleva tiempo capacitar, porque tener personal capacitado para una persecución en moto lleva más tiempo. Pero ese es el camino. Los puntos seguros es algo que yo agregaría en la ciudad de Buenos Aires, que me funcionó muy bien en Vicente López, que es una alerta que está en la vía pública, en zonas de concentración de... El otro día estuve en el centro comercial de Monte Castro, pero también en cada avenida donde hay centros comerciales. Es un botón de alerta, de pánico en la vía pública, que automáticamente la cámara te enfoca y empezás a hablar con el centro de monitoreo. Es de respuesta inmediata. Sirve para cualquier tipo de emergencia, no solo de seguridad. Y las bicicendas. Yo creo que la bicicenda ha sido un avance en la ciudad. Creo que hay que revisar algunas que no tienen tanto uso y en ese sentido las cámaras, que te brindan mucha información de circulación, nos debería permitir analizar si todas son tan necesarias. Y el segundo dato importante para revisar en las bicicendas es el concepto de que en una calle de un único sentido vos tenés bicicenda de doble tránsito y eso genera mucho riesgo para el peatón y para el auto, porque vos venís mirando del lado que viene el auto en la otra calle y te viene la bici al revés. Estas son todas mejoras que ya el equipo de tránsito está trabajando, pero yo no diría, me parece que es muy rápido decir levantaría afuera en las bicicendas. El mundo va hacia esto, la movilidad en vehículos eléctricos de bajo porte, como un monopatín, con todos sus riesgos, porque hay que usar ahí casco integral, porque se rompe en la boca. En el mundo está pasando esto, hay una crisis en el mundo con la cantidad de accidentes maxilofaciales, pues se pone el casquito de bici o de moto abierto y ahí aterrizan de cara, pero el mundo va hacia eso, entonces no tenemos que dejar de mirar el futuro. ¿Sos anti-auto? Porque este gobierno es levemente, quizás atendiblemente, a veces es medio anti-auto y se hace más difícil. Yo no te diría que es anti-auto. Las ciudades en el mundo hoy luchan con el auto. Se camina más, se usa más tránsito. ¿Hay margen para hacer más kilómetros de subte? Porque en un momento las promesas de extensión de línea de subte... Yo no voy a prometer lo que sé que no puedo hacer en un país con crisis, que no va a poder tomar crédito y donde tengo que bajar impuestos. Si yo te estoy diciendo que tengo que bajar impuestos y tengo que priorizar otras líneas de trabajo, insisto, las sociales como salud, educación y seguridad, y te digo voy a hacer subte, te mentí. Así que no me gusta hacer eso. Requiem por un sueño de extensión del subte. Sí, sí, el sueño está. La promesa hueca no. Bien, gracias, Jorge. ¡Gracias! ¡Gracias!